Como no tenemos bastante con estas malditas guerras que están asolando al mundo y esta última entre Israel y Palestina, Saleh fijó haciendo unas declaraciones en estos desayunos informativos que le organiza sus medios afines al PP diciendo lo siguiente, que España y sus nacionalismos nos llevan hacia la Edad Media o un horizonte similar al de los Balcanes, atacando las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y diciendo que van a utilizar todos los recursos posibles a su disposición para defender el Estado de Derecho, la Constitución y la igualdad entre los ciudadanos. La guerra de los Balcanes, una guerra que murieron más de 140.000 personas, 4.000 personas desplazadas, crímenes de lesa humanidad. Es que no se puede ser más miserable, malvado y deleznable haciendo estas declaraciones, infundiendo miedo y temor entre los ciudadanos. Es que ya no hay escrúpulos. ¿Qué está pretendiendo? ¿Una guerra civil? ¿Un golpe de Estado? A ver si abrimos los ojos, ciudadanos, que este tipo, Feijó, es muy peligroso. Y que es el nuevo rostro del franquismo, del siglo XXI. Y que harán todo lo posible sin importarle ni España ni los ciudadanos. Todo lo posible por conseguir el poder.